¡Suscríbete! Que diga primer comentario y ya Una vez dicho esto, vamos a comenzar con el video de hoy Y si amigos, hoy es viernes de retos Es esa sección en el canal donde yo Sufro mucho Y bueno, para este video tengo un reto muy especial Y pendejo, como todo en mi canal El reto consiste en lo siguiente Quienes son de México más o menos Ubicarán aquí un juego llamado Basta Donde una persona dice el abecedario en su mente Y yo tengo que decir Basta Cuando diga Basta en ese momento se detiene Entonces en la letra que se detenga yo tengo que decir Tres animes que empiecen con esa letra Si es en la A tengo que decir tres animes que empiecen con A Si es en la E tengo que decir tres animes que empiecen con E Si es en la F tengo que decir tres animes que empiecen con F Ya entendieron, no son pendejos como tú Carajo Lo difícil de esto es que solo tengo 20 segundos Para responder bien Y obviamente si pierdo tengo un castigo como siempre Porque cada vez que vaya perdiendo Voy a Echarme caca de nube Andy me va ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Qué es lo que te apasiona? Ya revisaste la lata Sabe horrible, sabe a jabón Es crema de afeitar Ok, no, no es crema de afeitar Es caca de nube según esta lata Vamos a comenzar con este video Llego la hora de sufrir A Basta F Este, fericenike Forador Foradora Este, full metal alquimis Este, fa, fa, fe, fe, fa, fu, 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 fu Ah, no sé, se me quemó Se me fue todo Feridike Puta madre, Feridike Me... Maldita cera Se me olvidó Pokémon Paruto Carajo, se me fue Se me fue, se me fue completamente Maldita cera Ya, escucha Di No, no, no No, no Estúpido Dame algo para limpiarme No puedo abrirlo ¡PINCHES OJOS! ¡Aaah! ¡Qué asco! ¡Carajo! ¡Siguiente letra! ¡Me arde la cara! ¡Empezamos! ¡Una! ¡Dos! ¡Aaah! ¡Basta! ¡Es tiempo corte! ¡Este! ¡Este! ¡Inuyasha! ¡Y Kitansen! ¡Y Kitansura! ¡En tu cara! ¡Aaah! Creo que me va a salir hongo por tener el jabón tanto tiempo ¡Aaah! Mi cara está sufriendo, carajo ¡Basta! ¡Jota! Jota, este... Jigoku Shoujo Este... Haruhi Tsuzumiya Ese es un personaje y no es con Jota Eh... Evangelio Jajajaja Adiós, se acabó ¡Ah, maldita sea! Se me olvidó. Un poquitito así. ¿Cómo lo quieres? Esta vez te voy a dar el equipo. ¿Lento o rápido? No lo voy a hacer hasta que me digas. ¿Lento o rápido? ¿Rápido, rápido? ¿Lento o rápido? ¡Ah, por qué me estás! ¡Eh, límpiate! ¿Qué es esto? Es un frasiento estúpido. ¡Ah, carajo! Tengo crema de rasuraste en la conciencia. ¡Me acabo de comer! ¡Estoy lista! ¡Ay, no veo nada! Ok, podrán darse cuenta que me acabo de cambiar camisa, lo que pasa es que no quería manchar la otra. Bueno, después de que ya la manché mucho, no quería seguirla manchando. ¡Vamos a continuar con esto! Estoy empezando a pensar que tienes mala suerte. Empezando a pensar. Ah, pues sí, está bien dicho. ¡Estoy en esta estúpida! Tienes crema de afeitar en el cerebro. ¡Siguiente! ¡Ah! ¡Basta! ¡Ve! ¡El tipo corre! ¡Evócalo! Descalificada. Descalificada por pendeja. Este, b-b-b-b-b-cura gaita, Bleach y... ¡Bleach y... ¡Bankohan! ¡Ah! ¡Oh, Dios mío! ¡No! 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 ¡Vamos al noa noa! No, noa 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 noa. ¿Cuál desempaté? ¡Tamores! ¡Ah! ¡Basta! ¡Oh! ¡Oh rayos! ¡Oh rayos! ¡Ya perdí! ¡Oh! ¡Oreimo! ¡Este! ¡Oh! 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 ¡No me acuerdo de nada! ¡Estoy pensando pendejadas! ¡Mierda! ¡No! ¡Espera! ¡Es que ni siquiera pensé en el anime! ¡Pensé otra cosa! Hasta que no te veas Hasta que la esa te cubra ¡Ya! ¡Ya! ¡No! ¡Ven! ¡No! ¡No! ¡No te creo! ¡No te creo! ¡Primero vuela! ¡Ya! ¡Primero vuela! ¡Ya! ¿Y si le hacemos una barbita? ¡Qué mejor este! ¡Déjame en paz! ¡Miren como se le vea! ¡Ja! 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 Ahora les toca a ustedes decirme ¿Qué animes hubieran puesto en mi lugar? Si hubieran estado aquí donde yo estoy Los invito también a suscribirse a este canal Para que así cada semana les lleguen la notificación De que Pato ha subido un nuevo video Recuerden que subo lunes, miércoles y viernes Muchísimas gracias amigos por todo Espero se lo hayan pasado genial Y les haya divertido Y hayan reído por mi sufrimiento Nos vemos en el siguiente video ¡Waaa! ¡Chao! ¡Adiós! ¡Estúpida! No, no, no ¡Chao! ¡Chao!